...misma que se le acaba de mandar al director del fomento agropecuario. Algunos ganaderos más bien perdieron, sobre todo la parte donde se encuentran las praderas de aquí, del canal del Oro Verde, donde perdieron muchos animales. Tenemos un reporte de 27 animales extrayados. Los demás han estado muertos. Ahorita que fuimos a las arboledas nos reportaron que huele feo una laguna, que todavía están sacando el agua, pero todavía no le llegan al fondo. Entonces quiere decir que si huele feo es porque hay un animal muerto. Entonces estamos en los reportes que hasta ahorita tenemos. Ha estado presente el presidente de la Asociación Ganadera Local de Álago Temapache, nuestro amigo Jaime Pío, se les han notificado a través del regidor Federico Rosales, que es el encargado también compartido con el fomento agropecuario, y Israel Pardo, para que se lleven la evaluación de todo lo que se recibe. Hemos estado enterrando las reces ya descompuestas. Ahí mismo nos encontramos con el permiso de los dueños, porque no podemos esperar más tiempo, porque sí los olores son muy perotantes. Entonces, en ese sentido estamos trabajando. Al igual que la evaluación. El hecho del día de mañana, el día de mañana va a ser entrega de pólizas del seguro de contingencia, el de COSPA, de lo que ya empezamos en principio del año de esta administración, a trabajar y gestionar, y ahorita se van a entregar ya las pólizas. Algunos también los deportes de daños para el maíz, para los cítricos y para otros cultivos, se están presentándose ya, y vamos a ver tanto el de contingencias como el catastrófico en agrícola. Entonces, eso es a través de la CEDARPA, y estamos reuniendo todos los requisitos para mandarlos. Así que también estamos atendiendo el campo. Gracias.